Hoy en Cultura Virtual continuamos con la serie de presentaciones con los artesanos y artistas plásticos del sur y oeste de Puerto Rico. El Instituto de Cultura puertorriqueña en alianza colaborativa con la Fundación Ángel Ramos, los Centros Culturales de Ponce, Lajas, Iguánica y la National Endowment for the Arts hemos unido voluntades para dar paso a una serie de programas donde el artesano y el artista plástico son los protagonistas. Hoy presentamos la primera parte del taller de pintura con el artista plástico Ramón Esteban Rivera Calis. ¡Disfrútenlo! Un saludo por Yalia Fable, soy el señor Ramón Esteban Rivera, maestro retirado y artista de Ponce. Quiero primeramente dar las gracias a todas aquellas personas que han tenido que ver con la realización de este proyecto. En este día voy a estar compartiendo con ustedes el proceso de crear una obra de arte en acrílico y vamos a trabajar un paisaje y lo vamos a hacer paso por paso para que cada uno de ustedes pueda crear su propia obra, indudablemente con la técnica que ustedes quieran desarrollar pero pueden seguir la que yo les voy a estar dando esta mañana. Antes que entrar a las explicaciones del proceso del paisaje quiero traerles varios conceptos que es primeramente nosotros vamos a trabajar en una superficie de dos dimensiones. Bueno, una superficie de dos dimensiones entonces todos los elementos que hay en ellas son planos, pero queremos engañar el ojo del espectador y para tal efecto nosotros vamos a utilizar la luz y la sombra y vamos a utilizar la perspectiva aérea de la cual quiero enseñarles algunas ilustraciones que tengo aquí para que ustedes estén más claros de lo que quiero contarles. Supongamos que estamos viendo el globo terráqueo en esta parte y acá también y que nosotros estamos de pie en el punto A mirando hacia el infinito en esta parte está el horizonte y nuestra vista se va a perder en el punto B. Bueno, la perspectiva aérea me dice que los colores cercanos van a ser más puros, más intensos, más oscuros y a medida que ese color se va apartando de nosotros, se va poniendo más lejos, ese color se va despigmentando, se va aclarando. Y en el caso del cielo, por ejemplo, vamos a ver que el punto B es el más distante y comparado con el punto D, si nosotros miramos hacia arriba el punto D está más cerca y el punto B está más lejos, por lo que entonces la perspectiva aérea me dice que mientras más bajito esté el cielo del horizonte, va a ser más claro y a medida que va subiendo se va intensificando. Por eso lo representé aquí para que usted vea cómo a medida que nos vamos acercando hacia acá, hacia el punto D, pues va a notar que el color se va intensificando. Y esta gráfica que hice aquí, lo puse para representar la bóveda celeste para que entiendan por qué el color va en esta dirección hacia nosotros, va en forma de un medio círculo. Igualmente, lo quise hacer con colores azules y con colores amarillos. Estos son colores fríos y estos son colores calientes. Y aquí, igualmente, vamos a ver, estamos parados en el punto A, el punto B es el más lejano, el punto D es el más cerca y a medida que vamos pasando por el punto C hacia el D, vamos viendo que el color se va intensificando y de igual manera quise ilustrar eso como si fuese la bóveda celeste. De esta manera, el color blanco aquí, a medida que vamos subiendo y se va acercando a nosotros, pues el color se va intensificando. Bien, aquí está la ilustración de los colores calientes, cómo se puede representar a un paisaje y aquí cómo se puede representar el cielo azul utilizando la perspectiva aérea. Ahora, probablemente usted no tiene que hacer el color del cielo azul, usted lo hace de acuerdo a cómo usted se sienta, cómo quiera representar el cielo. Y a tal efecto, también he traído esta rueda de color simplemente para ilustrar los colores fríos, que son los que están a la parte izquierda de la rueda y los colores calientes al lado derecho. Los colores fríos acercan los objetos, los colores fríos, perdónenme, los colores fríos alejan los objetos y los colores calientes los acercan. Ahora, un color frío se puede convertir en caliente si lo intensificamos y utilizamos con mayor pureza. Si le aplicamos blancos o azules y los vamos despigmentando, vamos creando colores pastel, entonces conseguimos el color mucho más frío. Ahora bien, quiero que vean esta pintura para que puedan visualizar cómo la perspectiva tiene su efecto en esta pintura que hice para 1976, la titulé La Alambrada. Puede ver el cielo a gran distancia, el claro del cielo abajo y a medida que vamos subiendo, se van intensificando los azules. Y si ven las montañas, las montañas que están en la lejanía se ven bien claras, azulosas, tal vez grisáceas. Y a medida que nos vamos acercando, vamos intensificando el color verde y como pueden ver en el primer plano, el verde está bien puro. Hay muchos detalles, tanto en el esqueje como en los alambres y así conseguimos profundidad. Yo les voy a aconsejar que antes de hacer cualquier tipo de pintura sobre esa tela, usted le ponga una base de color oscura. Yo he utilizado un azul, esta es la que usted compra y después que usted le pasa la pinta azul, tiene un buen fondo. Y por qué pintamos la tela de color oscuro, simplemente para que aparte de que tenga una buena base, la pintura no se vea traslúcida. Porque si usted no pone el color en el fondo oscuro, cuando usted la pone en un contraluz, usted va a ver las tramas de la tela y se va a ver transparente y se va a ver muchas pinceladas como sin color. Así que para evitar eso, vamos a dar una base oscura a nuestra pintura y voy a utilizar el blanco para trazar mi bosquejo. Un pincel blanco, voy a trazar el horizonte, aquí voy a hacer mis montañas. Esto es un esquema, yo lo estoy haciendo de una forma espontánea porque le vamos a aplicar color. Entonces voy a hacer un camino, aquí va a ir un camino, voy a tener un tronco en este lado acá, voy a tener un árbol aquí. Y voy a poner un sol en este espacio. ¿Para qué? Para, como podrán ver, yo tengo este espacio vacío, por lo que necesito un elemento allí que frene la escapada del espectador al vacío. Necesito un elemento allí que me llene ese espacio. Ok, como podrán ver, pues, probablemente todas estas líneas van a desaparecer simplemente para que usted tenga una idea. Y voy a comenzar con una brocha que esté bastante espeluzada. Una brocha vieja. Pintar de izquierda a derecha porque ese tipo de pintura es cuando nosotros queremos representar el agua. El agua se representa una forma horizontal muchas veces cuando está quieta y nosotros queremos un cielo que esté en movimiento. Ok, por eso no vamos a utilizar la brocha en esta dirección, sino que vamos a pintar en una forma bien espontánea para representar las nubes del cielo nuestro, de nuestro paisaje. Así que vamos a, voy a acercar un poco la paleta de pintura. Y entonces vamos a empezar con el agua, ok. Voy a empezar bien abajito. Lo primero que voy a hacer es manchar de color la tela. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener que dar diferentes manos a esto para que ese azul desaparezca. Ok, primero voy a dar una capa de color para disminuir la intensidad del azul del fondo. Y voy a aplicar un poquito al blanco este, le voy a aplicar un poquito de azul. Y voy a tratar de envolver un color con otro, aunque como es la mano inicial. Vamos a enjuagar esto, limpiar para envolver un poco el color. Vamos a intensificarlo un poco más. Le voy a poner un poco de violeta a ese azul para crear un toro un poco más intenso en la parte superior del cielo, medio grisáceo. Y voy a poner un poco más intenso en la parte superior del cielo. Y voy a poner un poco más intenso en la parte superior del cielo. Nuevamente le estoy explicando y le explico que, como ven, estoy utilizando la brocha de diestra siniestra. Para crear otro tipo de... Para crear otro tipo de... Fíjense como hemos logrado un cielo que tiene mucho movimiento. Y podrán ver que no se notan las divisiones de color entre el cielo, sino que todas se van uniendo. Y he conseguido que se fundan esos colores, le decimos envolver. Y pues, como ven, dejó la brocha un poco tosca, entre comillas, para que se pueda visualizar un tipo de nube. Por eso, si nosotros pintamos en esta dirección, no vamos a conseguir ese efecto. ¿Ok? Lo importante es mover la brocha. Ahora vamos a trabajar de la montaña hacia acá y vamos a utilizar un verde que inicialmente lo vamos a envolver o lo vamos a mezclar con el azul del cielo. Primero, primero con el blanco, para que se fundan esas montañas que están allá lejos, se parezcan que están bien lejos. Fíjense que también lo estoy haciendo de izquierda a derecha y para todos lados. Y entonces, como la parte baja del cielo está todavía fresca, fíjense cómo se funden. Hay una canción que dice que el mar y el cielo se leen igual de azules y en la distancia parece que se unen. Yo lo hablo con las montañas. Entonces, vamos a aplicar otro poquito de verde para intensificar esa tonalidad de las montañas que se van acercando a nosotros. ¿Ok? Y crear lo que yo les había dicho, la perspectiva de otra manera es crear profundidad en la pintura. Y a medida que vamos bajando, el color verde se debe ir intensificando. ¿Ok? Vamos a intensificar el verde. Vamos a aplicar el verde con un poquito de burn amber para hacerlo un poquito más oscuro y que no sea... no sea el único tono porque nosotros podemos tener lo que se llama colores monocromáticos en la pintura. Si yo utilizo el mismo verde y le pongo blanco, le pongo negro, es el mismo color. Ahora, voy a utilizar colores análogos, que son colores que se parecen, como por ejemplo, esto que está aquí. Este tipo de verde, amarillo verdoso, el verde, el azul verdoso y el azul. Y estos son colores parecidos, colores análogos. Si lo utilizamos, le da mayor riqueza a la pintura. Porque si hacemos un solo color, con blanco o con negro, estamos haciendo una pintura monocromática y esa no es la idea. No estamos haciendo una grisalla, estamos haciendo un color, un paisaje multicolor. Y como tiene muchos colores, pues vamos a utilizar los colores análogos, los colores parecidos, para crear diferentes niveles de profundidad y color en mi paisaje. Fíjense que aquí, estoy poniendo el color verde con un poquito de siena tostada. Bien, ahora vamos a darle color o vamos a pintar o teñir el color verde. Voy a utilizar un ocre, pero ese no va a ser el color final de mi camino. No. No. Como les había dicho, pues tenemos que poner varias capas de pintura para hacer desaparecer el color azul que nos sirvió de base para evitar la transparencia de mi pintura. Ok, ahí tengo más o menos el camino trazado. Voy a trabajar estos dos espacios. Voy a utilizar primero un color amarillo verdoso en el fondo como ilustrar, para ilustrar las hierbas, los hierbatajos que están lejos. Hay que quitarle más brillantes. En este caso estoy utilizando la brocha de arriba para abajo para dar la sensación de que hay hierbas en la distancia. Pero no voy a dar muchos detalles porque mientras más lejos, pues lo que tengo que hacer es que parezca que están lejos. Así que ahora voy a trabajar un poquito este lado. Cambiar la brocha. Cambiar la brocha para cambiar el patrón de las pinceladas. que esto tiene que secarse un poco. Vamos a utilizar entonces la brocha nuevamente para trabajar los espacios que tengo a la derecha y a la izquierda. Voy a trabajar esto como si fuese un montículo. Voy a desaparecer un poquito. Voy a envolver un poco este verde con el el de atrás para conseguir mejor perspectiva. Voy a buscar un poco de amarillo por aquí. y 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 Utilizando el verde con un poco de amarillo para crear la diferencia y voy a hacer al lado derecho como si hubiera un montículo. Ese verde lo voy a mezclar con un poco de violeta para crear como si fuese sombras en la parte del frente. Voy a poner el más al lado de acá que se puedan contar prácticamente para dar la sensación de mayor cercanía y conseguir mejor profundidad. Pero ahí prácticamente tenemos el esquema de mi paisaje y yo voy a trabajar sobre esta, sobre este color. Vamos a esperar que se seque un poquito y entonces continuamos. En el Instituto de Cultura puertorriqueña, a lo largo de nuestros 66 años de continua labor, podemos dar testimonio del poder sanador del arte. Somos fieles credentes que a través de las expresiones del arte se pueden superar las fuertes pruebas que hemos sido sometidos como país. Reconocemos que Ramón Esteban Rivera Calis, así como los vecinos de las comunidades del sur y oeste de Puerto Rico, todavía atraviesan por los continuos temblores sumado a la pandemia mundial. A través de esta serie de presentaciones queremos reconocer nuestros artistas, que sientan nuestro apoyo, que sepan que en unidad con el país como mundo saldremos adelante. Mañana los esperamos con la segunda parte de este taller de pintura con Ramón Esteban Rivera Calis, por aquí, por Cultura Virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!